Mírame San Miguel Víbrame de todo mal Yo tome mancha guapo Para yo despojar Mírame San Miguel Víbrame de todo mal Yo tome mancha guapo Para yo despojar Que San Miguel mata un torito Todos comeremos té Menos este pobrecito Que se quedó sin comer Mírame San Miguel Víbrame de todo mal Yo tomo manza guapo para yo despojar Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo manza guapo para yo despojar Ay, si algún día en mi camino yo me dejara caer El ecua recógeme, ayúdame San Miguel Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo manza guapo para yo despojar Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Yo tomo manza guapo para yo despojar Ay, si algún día en mi camino yo me dejara caer El ecua, el ecua, el ecua, el ecua, el ecua, ven, ven Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Mírame San Miguel, San Miguel, San Miguel Mira que el ecua recó Pero que bomba rica, sabrosa, juega así Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Mírame San Miguel, líbrame de todo mal Mírame San Miguel 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 Gracias.